Hola mis clahuicoles noveleros, se dio a conocer por fin al elenco principal que tendrá la nueva producción que prepara Nicandro Díaz, la cual es basada en el remake chileno del año 2016 llamado El Camionero, que fue protagonizado por Marcelo Alonso, Marialena Sweet y Pablo Cerda. Ahora los encargados de meterse en la piel de los protagonistas serán el cotizado actor Gabriel Soto, quien lleva 8 incursiones en los melodramas, desde participaciones especiales hasta protagónicos, y eso solo contando el año pasado 2021 y parte de este 2022 que aún no termina, veremos con que otras cosas nos va a sorprender. Su compañera protagónica será Susana González, quien terminó hace un par de meses su protagónico en Mi Fortuna es a Marte, misma producción de Nicandro Díaz, quien la vuelva a llamar por la buena disposición para trabajar y su buen desempeño actoral. Susana había comentado que ella se retiraba de los melodramas por un buen tiempo, quizá hasta algunos años, porque se iba a dedicar de lleno a un proyecto personal que tiene, pero como vemos, al parecer no fue cierto. Para la pareja antagónica que son los villanos, los cuales le pondrán el saborcito picoso a esta comedia romántica, serán Jimén Herrera, actriz que desde el año 2016 que salió en Mujeres de Negro no había estado en una historia completa, ya que si bien hizo una participación especial en la serie Sin Miedo a la Verdad temporada 1, pero solo estuvo tres episodios, en el 2018, siendo su telenovela más reciente para Telemundo, buscando a Frida del año pasado 2021. Su compañera antagónico será Mark Thatcher, con quien compartió créditos en Mujeres de Negro. Él, al igual que Jimena, desde el año 2017 no había estado en Televisa, siendo la comedia romántica Papá Toda Madre, su última participación en dicha empresa. De ahí se fue como actor exclusivo de Telemundo, en donde el pasado año 2021 finalizó su contrato, saliendo en la serie Malverde, el santo patrón. Dime, ¿qué te parecen los antagonistas que veremos en esta telenovela? ¿Y ya lo esperas con ansias? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!